El día de hoy quisiera compartir una historia que se dio inicio hace más de siete años en un viaje que hice al Valle del Río Purímac para conocer a los nativos asciánicas. En ese entonces me topé con un escenario que tal vez nunca me iba a imaginar, que los niños y jóvenes ya dejaban de practicar poco a poco el tiro con arco tradicional y solamente los adultos y los ancianos eran los que practicaban. Yo quiero compartir esta historia y quiero también invitarles a ustedes que me acompañen en este viaje para nuevamente reencontrarnos con ellos y espero que les guste. ¿Vamos? Bien, estamos casi a una hora de nuestro destino final y vemos que por cuestiones de mantenimiento de la carretera San Francisco-Ayacucho no hay pase hasta las aproximadamente cinco y media. Tenemos que estar varados aproximadamente dos horas y bueno, solo nos queda apreciar de los unidos de la naturaleza y estamos de aquí dentro de todos. Vamos a comenzar de aquí en un momento con el jefe nativo de San Pantuario. Espero que salga todo bien y también tenemos el objetivo de llegar a los alumnos, a los niños y jóvenes. Vamos. Buenos días a todos, buenos días. Bueno, les comentaré un poco que hace siete años yo estuve en esta comunidad de San Pantuario. Tuve la gran oportunidad de ver el primer festival de comunidades nativas donde se desarrolló el tiro con arco tradicional aquí, justamente en esta pampa. Yo creo que algunos de ustedes han participado en este torneo de tiro con arco. ¿Alguien me podría decir quién ha participado? ¿Quién ha participado en arco? Muy bien. Yo creo que es muy importante. Y más importante aún es que no tengan miedo de decir que yo practico el tiro con arco tradicional. Yo soy uno de esos. Yo realmente enseño el tiro con arco tradicional a muchas personas en Lima. Tengo una escuela de tiro con arco, pero más allá de eso yo tengo un objetivo mayor. ¿Cuál es? Que los máximos representantes del tiro con arco tradicional son ustedes. Ustedes que practican, ustedes que pueden fabricar los arcos y las flechas. Es parte de su identidad, es parte de su cultura. Y yo deseo de aquí, siguientes años, puedan practicar mucho más. Y por qué no participar en un campeonato de tiro con arco tradicional, no solamente aquí. Tal vez en Lima o tal vez en otro país. Entonces, yo les quiero pasar una información. ¿Cómo ustedes se sienten al tener un arco y una flecha? ¿No se sienten identificados? ¿No es parte de su cultura? ¿No es algo que a ustedes les pertenece? ¿Es verdad o no? ¿Cómo tú aprendiste, por ejemplo, el arco y la flecha? ¿Quién te enseñó? Tus abuelos. Muy bien. ¿Y tú crees que tú podrías enseñar a un niño, a un joven? ¿Y eso qué significa? Mantener, preservar tu cultura. El día de hoy, eso, quiero transmitir ese mensaje. Quiero decirle a todo uno, a cada uno de ustedes, que es su cultura. Mantengamos esa idea. Mantengamos que tener un arco y una flecha es sinónimo, significa valor. Significa parte de su cultura. ¡Gracias, sus aplausos! ¡Viva el barrio y la barrio! ¡Viva el barrio y la barrio! ¡Viva el barrio y la barrio! ¡Viva el barrio! Hola, nuevamente aquí. Ahora estamos en la comunidad de Otari, pertenece a la provincia de la Convención, en Cusco. Nuestro objetivo principal es conocer o reencontrarnos después de siete años con el jefe nativo Amadeo Barbosa y también ir a un colegio, un centro educativo y conversar y tratar de llegar a los niños y jóvenes. Espero que sea de su desagrado y vamos para allá. ¡Vamos! Que ellos sigan practicando y que los jóvenes también, los niños también. Por eso estoy viniendo acá a Amadeo. Yo quiero venir ahora y preguntarles, ¿qué se está haciendo o qué cosas se puede hacer de aquí en adelante para que los niños y jóvenes continúen practicando su tradición? Ese es el objetivo objetivo. Muy bien, buenas tardes niños. Buenas tardes. Mi nombre es Joel Zárate. Yo hace siete años vine aquí a Otari, hablé con Amadeo y les quiero contar algo. Yo practico el tiro con arco y flecha. Yo tengo mi arco y yo tengo mi flecha. Yo practico como deporte. Es una actividad, es una disciplina. Ustedes también tienen el arco y la flecha, ¿cierto? ¿Quiénes tienen su arco? ¿Quiénes tienen su flecha? ¿Tienen su arco o tienen su flecha? ¿Y a quién les enseña? ¿Quién les enseña? ¿Sus papás? ¿Sus padres? Muy bien. Entonces, eso es lo ideal. Lo ideal es que ustedes aprendan. Y ustedes cuando sean más grandes puedan enseñar a las personas menores, a los niños, a los jóvenes. Entonces, yo les quiero hacer ver un video donde justamente yo estoy practicando el tiro con arco tradicional y donde estoy inclusive con Amadeo. ¿Qué les parece? ¿Se juntan un poquito más? ¿O vienen acá para que puedan ver? Gracias. ¡Llegamos! Llegamos. Llegamos. Ahora solo nos queda ir a Indyazara, Corea del Sur representando al Perú. En el festival mundial de tiro con arco tradicional. Nos vemos allá, de hecho un poco. Y gracias. El Viento Pasa El Viento Pasa